Hola amigos, hoy tengo el placer de mostrarles aquí estas plantas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, seis plantas de catleyas miniaturas. Las catleyas miniaturas son unas plantas que fueron desarrolladas a través de la hibridación, de la mezcla, de mezclar varias especies. Esto se originó, yo creo que llevamos alrededor de unos quince años, donde ha aumentado el hobby por las catleyas miniaturas. Ustedes deben estar diciendo, ¿qué es esa belleza de plantas? ¿Qué es ese colorido? Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí me encantan estas catleyas miniaturas por la cantidad de colores y mezclas de colores que tienen las plantas. Acordémonos que en Alma del Bosque estamos a dos mil cien metros sobre el nivel del mar. Y las catleyas normalmente, el hábitat ideal de una catleya, estamos hablando de unos dos mil, de mil doscientos a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. O sea, estas están en un lugar más frío que en la catleya ideal. ¿Por qué? Porque estos híbridos de catleya los han mezclado con una planta que se llama Sofronitis coccinea. Sofronitis coccinea es una planta de tierra fría. Es una planta que le aporta a estas catleyas el pequeño tamaño, o sea, reduce el tamaño de la flor, le aporta colorido y le aporta número de flores y número de veces que florezca la planta en el año. Sofronitis coccinea es una planta miniatura, una sofronitis es una planta que puede tener de diámetro sus flores entre cinco y siete centímetros. Y entonces al mezclar Sofronitis con catleyas o con lelias, esta lo que va a aportar es reducir el tamaño de la planta, de la flor, reducir el tamaño de la planta y poner más redonda cada una de sus flores. Entonces realmente una catleya común y corriente puede tener de doce a más centímetros de diámetro entre sus pétalos y las miniaturas, las catleyas miniaturas pueden tener un diámetro entre cinco y siete centímetros. O sea, pueden bajarle hasta cinco o más centímetros a las catleyas común y corriente que se han comercializado y producido durante toda la vida. La otra gran ventaja que tiene Sofronitis, que es el papá, por allá hay sangre de Sofronitis dentro de estas plantas, es que como es de tierras más frías, la Sofronitis hace de que estas plantas se puedan subir o aumentar el frío o adaptarse mejor al frío y pueden aguantar temperaturas entre 14 y 25 grados centígrados sin ningún problema. O sea, que nos pueden bajar de tres a cuatro o cinco grados de temperatura de las catleyas ideales para poder cultivar Sofronitis, estas plantas. Ahora, dentro de muchas de las plantas pequeñas de catleyas, empieza por la palabra potinara. Por decir algo, esta plantica hermosísima se llama potinara Elaine Taylor. Entonces, esta potinara, ¿qué quiere decir? Que es un híbrido de tres especies. Potinara quiere decir que es híbrido de Sofronitis, de Lelia y de Catleyas. O podría también decirse Sofro-Lelio-Catleyas. Pero para evitar ese nombre tan largo, se puso potinara. ¿Listo? Entonces, para que sepan que cuando vean eso, ese nombre de potinara es un híbrido entre Sofronitis, Lelia y Catleyas. Aquí, esta es potinara igual coral gold. Esta es otra potinara. Aquí no tiene marca esta. Esta, ¿cómo se llama? Esta no tiene, se le borró. Pero yo creo que debe ser otra potinara. Y aquí estamos viendo Lelio-Catleyas Tropical Sun Calypso por Lelio-Catleyas Singing Excellent DG. Entonces, son plantas que, y esta es otra, Lelio-Catleyas, estas dos planticas son hermanitas. Estas dos planticas son hermanitas, tienen unas coloraciones parecidas, pero el papá, los papás de cada uno de ellas son el mismo. Entonces, lo que les quiero mostrar es que estas plantas, muy seguramente las vamos a mostrar en la exposición que vamos a hacer aquí en el Oriente Antioqueño, en Quirama, ya que el Oriente Antioqueño se merece tener una exposición de flores, que se va a llamar Flores y Artesanías. Una exposición de flores donde vamos a hacer una muestra de orquídeas, de catus, de suculentas, de las flores que se producen en el Oriente Antioqueño, como son los pompones, crisantemos y una gran cantidad de variedades. Te esperamos para que mires esta colección de Catleyas Miniaturas, para que conozcas de ellas, para que te antojes de ellas, para que aprendas de ellas y para que consigas en los stands comerciales, que seguramente van a estar regados por toda la feria, vendiéndote plantas de estas características y te hagas a una linda colección de estas Catleyas Miniaturas. Bueno amigo, si te gustó este video, por favor, muéstralo a tus amigos, a tus familiares, a alguien que tú sepas que le gusta este maravilloso mundo de las orquídeas, para que juntos engomemos, entusiasmemos, apasionemos y que logremos el objetivo de Alma del Bosque, aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y por esa razón, Alma del Bosque, con Botánica y con Fenalco, estamos haciendo un gran esfuerzo para que montemos una feria de todo taco, para que todo el mundo venga y conozca una verdadera feria didáctica, hermosa, para que se genere un grupo gigantesco de gomosos por las plantas y la naturaleza. Te esperamos del 27 al 30 de octubre en Kirama, en la feria de flores y artesanías. Que estés muy bien y por favor dale like a este video que lo necesitamos para aumentar estos seguidores que queremos que se junten una gran comunidad. Que estés bien.